Coahuila, un estado con energía. Bueno, damas y caballeros, el gobierno del estado tiene el principal compromiso de generar empleo, de poner las condiciones óptimas para generar empleo y de ofrecer seguridad. Y creo que en muchos momentos del impulso por generar empleo se toca con el tema de la seguridad, y más hablándose del campo. Estamos en sintonía, Rodrigo, con el gobierno del presidente Peña. Creemos que es un gran gobierno, creemos que sus grandes reformas están generando ya los empleos que tanto necesitamos. Aquí en Coahuila, como lo ha dicho Antonio Gutiérrez, llegamos a la meta que nos propusimos al inicio de la administración. Ha aumentado en nuestro estado un 16% el empleo. En este año, llegamos a 100.000 empleos, el compromiso inicial que hicimos. La agroindustria y la ganadería son sectores de alto dinamismo para la economía local y nacional. En 2013, de acuerdo con los datos del CIAB de Zagarpa, el sector primario representó el 3.1% de la riqueza nacional, porcentaje en el que Coahuila participa con el 2.4%. A veces pareciera que es pequeño el agroindustrial, y eso no es cierto. Si ustedes ven el componente del PIB local en el PIB nacional, agroindustrial, corresponde al tamaño de nosotros. Quiere decir que es muy fuerte. Y déjenme les doy algunas cifras que lo certifican. El lecho de caprino es el 31% de la producción nacional, lo que hace Coahuila. De carne de caprino en canal, es el 10% de la producción nacional. De sogo forrajero, el 22% de la producción nacional. De gallinas progenitoras, 130.000 gallinas y gallinas reproductoras, es el con 6.7 millones de gallinas. Y en el rendimiento de algodón en hueso por hectárea, también somos líderes. Además, nos ubicamos también como el segundo productor de leche de bovino, y en el tercer lugar nacional es la producción de manzana, nuez y algodón hueso. Esa es la potencia de nuestro estado en el sector agroindustrial.